respetabilísimo público yo les dije que si el Monterrey hacía 21 puntos me comía un periódico es un periódico es un periódico, mira tiene páginas donde está la Federación Mexicana de Fútbol la columna de Willy González, ahí está la tabla de posiciones es un periódico completo récord y despedida y les dije me lo voy a comer en frente de ustedes y en frente de ustedes cumplo mi palabra el papel está muy pesadito de mascar ok ¿dónde se le ocurre al Monterrey ganarle a Guadalajara? yo nunca pensé que le iba a dar a las arañitas rayadas en Guadalajara pero en fin ahí está ahí está profe Cruz les platicaba en la radio que si me empacho mi mamá que Dios la tenga en su santa gloria me curaba poniendo unos linimentos de Juan Largo con tripas de Judas que un boticario las hacía yo ya sé como le voy a hacer para que no haya duda no haya duda no quiero comerme al profe Cruz me lo voy a comer la primera vez en mi vida que veo como un técnico ¿ya cumplí? ¿ya cumplí? sí no, otra ahora sí pausa comercial y retornamos